Nunca dejes esto debajo de tu cama, bloquearás el dinero. Voy a hablarte en este video de una serie de objetos que tenés que quitar debajo de tu cama porque están bloqueando la abundancia, están bloqueando el flujo de dinero en tu vida. Y al final del video te voy a revelar un objeto que sí podés tener, que yo lo tengo también debajo de mi cama y que ha cambiado mi vida por completo. Te va a permitir dormir mucho mejor y tener un sueño mucho más profundo. Así que quedate hasta el final del video, suscríbete si no estás suscrito, porque estoy subiendo un montón de videos y un montón de información al canal. Y vamos ahora sí con esos objetos que tenés que eliminar, que no tenés que tener debajo de tu cama. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este caso vamos a hablar de objetos, de objetos que hay que quitar debajo de tu cama porque bloquean la abundancia, porque pueden atraer pobreza y ruina a tu vida. Pueden estar literalmente bloqueando el flujo del dinero. Puede ser que estés buscando atraer dinero de múltiples formas, pero si tenés esto abajo de tu cama lo vas a estar bloqueando. Por eso lo que vamos a hacer en este video es eliminarlas, eliminarlas para que empiece a llegar la abundancia. Porque si vos identificás estos objetos y los sacás, los eliminás de tu dormitorio, podés eliminar también ese bloqueo, podés quitarlo, cortarlo. Porque yo te digo, toda la vida y todo tu día depende de la calidad de tu sueño. Empieza en el dormitorio. Por eso es tan importante cuidar los objetos y la energía del dormitorio. Porque todo es energía, todo es vibración, todo está vibrando en todo momento. Y todo lo que vos tengas en tu dormitorio afecta esa energía, afecta tu energía, afecta tu sueño, la calidad de tu sueño y por ende la calidad de tu vida. Ya sabemos que hay algunos objetos que tienen determinada carga energética distinta a otros. Incluso hay una filosofía, una técnica oriental china, milenaria, que se llama Feng Shui, que se encarga de analizar esta energía, de estudiar la energía de los objetos para determinar qué objetos sí podés tener y qué objetos no tener. Qué objetos tienen baja vibración, baja frecuencia y que es mejor eliminarlos por completo. Yo he estudiado mucho el Feng Shui y te digo, cada objeto tiene su carga energética, cada objeto tiene su energía. Por eso sacando objetos del lugar, sacando algunos objetos, cambia la energía del hogar. Incluso cambiando la colocación, colocando unos objetos en vez de en un lugar, en otro lugar, también cambia por completo la energía, cambia todo. Si has estado intentando lograr algo muchas veces, muchas veces, lo has intentado por muchos medios y no lo has podido lograr, puede ser un bloqueo que tenés que eliminar, tenés que identificar para eliminarlo. Por eso hagámoslo interactivo, dejáme un comentario para que te escuche el universo, para que seas directo y el universo escuche lo que estás buscando y lo que estás diciendo. Poneme, yo identifico mis bloqueos y los elimino. Por eso analizando, revisando qué cosas tenés en tu dormitorio, qué cosas tenés debajo de tu cama, o es eliminarlo, o es quitarlo de tu vida. Y esto de la energía ya ha sido demostrado incluso por la ciencia, por la física cuántica. Esa nueva rama de la ciencia llamada física cuántica se encarga de estudiar la energía de los objetos. Lo que la física cuántica determinó es que cada objeto tiene una energía dentro. Es decir, todo lo material que se ve tan sólido, como por ejemplo la pared del cuadro de atrás, todo está compuesto de moléculas. Esas moléculas tienen átomos y esos átomos dentro tienen energía. Tienen protones, tienen neutrones y en el fondo tienen quarks, que son energía pura. Quiere decir que cada objeto ya está demostrado incluso por la ciencia que tiene energía. Entonces, lo que ya ha demostrado la ciencia es que durante la noche bajan las ondas cerebrales, bajan las ondas de tu cerebro, te encuentras más relajado y son más sugestionables, más susceptibles a la energía que hay en el lugar. Por eso, al estar completamente relajado durante la noche, sugestionable, sos también susceptible a la energía que hay cerca. Te podés entrelazar con esa energía y modificar tu aura, que es en definitiva lo que determina todo tu campo de atracción. Todo lo que vos estés pensando y sintiendo en el momento, siempre determina tu campo de vibración, determina tu aura, qué es lo que le envía la señal al universo para que el universo te devuelva reflejado todo eso que estás emitiendo. Eso es la famosa ley de atracción. Atraer toda aquella frecuencia que vibra de manera similar. Todo lo que vibre es la misma frecuencia que vos estás emitiendo. Lo que dice la ley de atracción, la metafísica, básicamente, es que vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Entonces, si vos te entrelazás, entrelazás la energía de tu cuerpo con la energía de esos objetos, te vas a terminar convirtiendo en eso, vas a terminar vibrando en esa frecuencia. Por eso, te voy a dar ahora cinco cosas que tenés que sacar debajo de tu cama, eliminarlas. Y te digo, la última es la más importante de todas. Jamás, pero jamás podés tener la última. La primera, nunca, pero nunca vayas a tener los zapatos abajo de la cama ni cerca. Ni siquiera cerca los podés tener, porque los zapatos representan energía de acción. Tener zapatos, zapatillas, sandalias cerca, representan movimiento. Y no te van a dejar descansar tranquilo. No vas a poder dormir de manera profunda y en paz. Lo ideal es que una vez que terminó tu día de trabajo, de deporte, cuando ya no vas a hacer ninguna de estas dos actividades más, que los dejes lejos. Los podés dejar en la entrada, los podés dejar en un ropero, pero con la puerta cerrada, que no los veas. Y esto va a bloquear el dinero y la abundancia, porque no te va a dejar descansar bien. No vas a poder dormir bien. Y todo el dinero está atado a tus niveles de energía. Absolutamente todo. Si dejas los zapatos o zapatillas cerca, te vas a levantar cansado y va a ser imposible atraer el dinero. No vas a tener energía para poder atraerlo. No vas a poder ir por él. La energía es un factor fundamental a la hora de atraer dinero. Sin energía no podés ni pensar en tenerlo. Es imposible. Necesitas grandes dosis de energía para poder tomar toda la acción que requiere, para poder alcanzar el dinero, para poder atraerlo, para no bloquear la abundancia. Porque al dormir vos necesitas recargarte. Necesitas recargar la fuerza, las pilas, la energía. Entonces es fundamental que los zapatos estén o en la entrada o cerrados en un ropero, pero que no estén cerca todo, que no estén a la vista, porque le van a hablar a tu mente subconsciente. Y además, lo otro que tienen los zapatos es que han estado durante el día pisando la basura, pisando la energía de otras personas que también han pisado. Entonces ya están entrelazados con esa energía de afuera, que no sabés si es positiva, no sabés si es negativa. Por eso los zapatos tienen que estar lejos, para que tu sueño sea profundo, en paz. Esto yo antes lo hacía, lo hacía siempre, así que déjame un comentario. Si vos lo haces, déjame un comentario donde dejar los zapatos. Hagamos interactivo el video también. Si te está gustando hasta ahora, déjame un like y vamos con la segunda. Y bien, la segunda son cosas punzantes, como cuchillos, alfileres, tijeras, todo lo que tenga punta, corte o pueda dañar, dañarte simbólicamente. Lo que hace esto es, por un lado, hablarle a tu mente subconsciente y reflejar dolor. Le indica dolor a tu mente. Y eso es lo que vas a pensar durante la noche. Y eso es lo que vas a terminar trayendo durante el día. Yo te digo, siempre revisar los objetos que tengas debajo de tu cama. Si tenés algo de esto, no te va a dejar dormir bien, no te va a dejar descansar. Te vas a levantar como sin energía, sin ganas, sin fuerza, con los hombros caídos, con la espalda caída hacia abajo. Probálo y vas a ver, cate si lo tenés, sacalo, y vas a notar cómo te levantás con mucha más energía, con más fuerza, con hambre, con ganas, ganas de comerte el mundo. Porque si tenés estos objetos abajo de tu cama o cerca, simbólicamente le van a hablar a tu mente, le van a decir que representa corte. Corte de dinero, corte de relaciones, corte de abundancia, corte de salud. Lo que sea, representa corte y simbólicamente le habla a tu mente subconsciente. Dejáme un comentario si conocías esto y vamos con el tercero. Y el tercero son objetos pesados, cosas densas. Estamos hablando de pesados de peso, de cosas pesadas. Porque no te van a dejar tener un sueño liviano. Le van a hablar a tu mente subconsciente. La energía de las cosas pesadas se va a mezclar con tu energía, que es liviana. Tu energía va a cambiar, no vas a poder descansar bien de noche. Y el dinero, todo el dinero, está directamente relacionado con tus niveles de energía. Total y completamente. A más energía, más dinero. Y a menos energía, menos dinero. Garantizado. Por mucho que uses la ley de atracción, la ley de asunción, si no tomas acción masiva, jamás vas a atraer el dinero. El dinero le gusta la acción. A la gente que actúa, que va hacia adelante, que toma acción para ganar ese dinero. Esto a mí me parece tan importante que déjamelo en los comentarios. Poneme más energía, más dinero. Y menos energía, menos dinero. Hagámoslo interactivo. A mí me encanta ver los comentarios. Así que dejame muchos comentarios si querés. Dejame todos los comentarios que quieras. A mí me encanta verlos. Y además le estás dando la señal a la unidad de eso. Y le estás hablando a tu mente. Se va a quedar grabado mucho más rápido en tu mente. Así que dejámelo en los comentarios. Dejame un like si no lo has dejado todavía. Suscríbete si no estás suscrito. Y acordate que al final te voy a revelar lo que sí podés tener. Eso que va a mejorar tu sueño. Que va a permitirte tener un sueño profundo. Que va a liberar las malas energías. Porque dormir mal cambia incluso los pensamientos. Los pensamientos que tengas al día siguiente. Y sabemos que todo arranca en la mente. Que todo es energía. Que todo es vibración. Y que todo arranca inicialmente en los pensamientos. Los pensamientos van a determinar tus emociones. Y tus emociones ejercen la señal. La señal que envías al campo cuántico. Y en base a esa señal es que Dios, el universo, la energía, la energía creativa, la energía divina. Como sea que te guste decirle. Te va a responder. Esa es la energía que te va a traer reflejada. Después del cuarto. El siguiente objeto. Son todo lo que sea deportivo. Sus pesas, manguernas. Todo lo relacionado al deporte tiene que estar fuera. En otra habitación. Porque de nuevo. El sueño del reparador determina una vida de acción. Pero para poder actuar necesitas dormir bien de noche. No te puedes cruzar, topar con esa energía. El lema siempre es. Afuera del cuarto, energía de acción. Pero adentro del cuarto no. Adentro del cuarto energía de sueño. De tranquilidad, de paz, de relajación. Porque dormir bien lo cambia todo. Cambia tu pensamiento, tu frecuencia, tu vibración, tu campo electromagnético, tu aura. Lo cambia todo. Seguramente ya lo sabés. Porque a mí me pasa. Porque a todos nos pasa. Cuando dormimos bien, estamos descansados, enérgicos. Incluso durmiendo menos horas que habitualmente. Si pudiste dormir bien, de manera profunda. Siempre al otro día estás enérgico, con fuerza. Y el último. Nunca, nunca, pero nunca. Vaya a tener nada relacionado con deudas, con facturas por pagar. Por eso es importante revisar la cama antes de dormir. Te vas a tardar cinco segundos. Pero incluso si, sin querer, por mala suerte, se te cayó una factura de deuda. Vas a bloquear la abundancia. Vas a bloquear y cortar el flujo del dinero. Aunque esté pagada. Porque eso ya representa pasado. Esto ya está explicado incluso en la Biblia. En la Biblia, cuando Dios le dijo, no miren atrás. Y la mujer del hombre, que miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. No hay que mirar el pasado. No tenés que tener energía del pasado ahí cerca. Por el contrario. Para tener abundancia hay que mirar al futuro. Hay que mirar adelante. Las personas imparables miramos adelante. No hacia atrás. Y si no están pagadas, peor todavía. Porque vas a anclarte a preocupación. Las facturas se pagan y punto. Se pagan y se dejan lejos. No se despiden cerca de la habitación, cerca de la cama, lejos. La clave está por la noche. Justo antes de dormir. Tenés sensación de abundancia. Sensación de prosperidad. De paz. La clave es esos minutos antes de dormir. No tener ningún tipo de energía negativa. Visualizar abundancia. Respirar abundancia. Y determinar y sentir energía de abundancia. Y ahora sí. ¿Qué es lo que sí podés tener en tu habitación? Que yo lo tengo. Que cuando lo empecé a usar también. Mi vida cambió, mejoró. Y empecé también a prosperar mucho más. Que estaba totalmente bloqueado. Es un vaso de agua con sal. Es un ritual muy, pero muy conocido. Que se usa muchísimo. Y que lo que hace es purificar el ambiente. Limpiar las malas vibras. Las malas energías. La envidia. Lo que hace el vaso de agua con sal es chupar la mala onda. Chupar la mala vibración. Chupar todo lo malo. Y limpiar. Dejarte un ambiente sano. Con energía. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte. Activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos nuevos. Y mirar este video que te voy a dejar en pantalla. Con más objetos, técnicas del Feng Shui. Para cambiar tu vida por completo.